Hola, vamos a aprender a hacer este tipo de cajitas, que pueden ser muy prácticas, como para regalos o detalles pequeños, de una manera muy fácil. Vamos a necesitar una regla, lápiz, lápiz adhesivo o resistol, yo recomiendo lápiz adhesivo para no remojar el papel, y cúter o tijeras. Utilizaremos dos cuadros de papel, uno para la tapa, otro para la base, que es donde van a ir guardas de las cosas o el regalo que pensamos dar. Trazamos una línea de esquina a esquina en ambas hojas y vamos a trabajar con la de la tapa. Repetimos este doblez en las cuatro esquinas. Cuidamos que el doblez llegue a la línea y repetimos este paso en las demás esquinas. Vamos a tomar nuestra hoja y esta esquina, estas dos esquinas las unimos por la parte de atrás y marcamos el doblez hasta este punto. Hacemos lo mismo en las otras esquinas. Ahora colocamos nuestra hoja y doblamos en esta línea que ya está marcada, hacia adentro. El otro lado igual. Marcamos bien y repetimos lo mismo con los otros dos lados. Ya tenemos todos los puntos marcados, ahora vamos a pegar. Dos esquinas hacia el centro. Doblamos hacia adentro y doblamos. Repetimos lo mismo del otro lado. Ya tenemos nuestra tapa, ahora repetimos todos los pasos y dobleces en la otra hoja. Ya que tenemos marcados todos nuestros dobleces y si deseamos dar un poco más de rigidez a la base, en mi caso como utilicé hojas tamaño carta con el excedente, puedo hacer un cuadro doblado y pegarlo en el centro. Si se utiliza algún otro tamaño de papel, se corta solamente un cuadrado del tamaño de la base y se pega. Y doblamos, probamos la caja como en la anterior. Y ya tenemos nuestra tapa y base. Podemos hacerlas de muchas maneras y variar el tamaño según lo que necesitemos. También unas pueden ser un poco más rígidas o más suaves, según el papel que me, el material o la hoja que estemos utilizando. Espero les haya gustado este pequeño primer proyecto. Bye.